hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo me pidieron un vídeo sobre fortalezas vamos a dar a este perritas cinco minutos vamos a poner los seres de infantería entonces aquí sería este sería el héroe de este más este y pues estamos con la infantería nada más que tengan 10.000 y pues vamos a enviar este que es de defensa entonces ya tenemos un humano y el full infantería y si no tienen franco no no sé cómo darle entonces perros tiene esta fortaleza tiene infante francotiradores ya sabemos que los que la infantería es chinga los francos no se llama tratar de de chingar esta fortaleza como no va ya tiene dos millones más o menos entonces darle duro gente a ver que están enviando los perritos guardia real también más guardia real a pausar para avisar a los perros bueno pues aquí estaba el car más fg chico percebe con de argit y también tiene otro canal perrito tomando guardia franco está enviando chingar está enviando guardia real está enviando guardia real eh poveda guardia real Zeus eh guardia real franco full booster eh guerrero heroico king rubens guardia y pues me pidieron el video este pues de los vamos a pulsarlo a ver que pasa JR12 también el perrito este me están viendo tropas Spider ahí le doy las gracias a todos estos perritos entonces vamos a darle de duro gente Guardi y Franco lo que pedí porque si no tienen full guardia pues lo vamos a Franco también pero lo podemos estampar sería la manera si pues tienes que ir con la falang aquí voy a ver la falange yo que tengo ahorita tengo que ponerme falange de de Eve sería Eve y con guardia atrás entonces lo vamos a dar duro gente aplicarle esta cuña de infantería entonces aquí tenemos una armadura más o menos de ataque este perrito se quita la falange de infantería ya que como les digo esta fortaleza pues tiene de cuenta tiene muchos franco no y la infantería pues este especial aquí está 28 millones no tengan miedo de atacar fortaleza fuerte si se estampa no hay pedo en este video pues vamos a ver si nos sale bien o nos estampamos a la verga a ver que pasa o no creo o no creo porque a ver ahí va perritos a ver que pasa a ver como nos va quien reforzó otro que haya reforzado a ver acelerado dice ya un minuto baby yo monra guerrero bueno perritas pues como dice la fortaleza aquí dice la fortaleza que no te mueren tropas no se debe reunirte para atacar fortaleza oscura de la reunión debe ser al menos dos miembros tiene que tener dos miembros porque le hace todo tú depende si lo ponen una hora cinco minutos se desaparece pues espía una fortaleza para checar sus defensas cada fortaleza te proyecte por diferentes tropas espía reunirse con una fortaleza no se ha tirado a tu escudo o hará que se active su furia si gana fortaleza será destruida tendrá esencia oscura si falla la fortaleza volverá inmediatamente a su estado originante de su ataque la dios detenida curará una gran parte de sus tropas heridas o muertes durante ataque entonces perrita esencia oscura se puede transmutar en laboratorio de transmutación entonces perrita vamos a ver que pasa ya que si hago fortaleza yo pero como no había subido el salón de combate pues no lo habíamos dado entonces pese muralla tiene bastante torres fortificadas nivel 3 rocas en llamas pues va a ser bastante pues vamos a ver me enviaron algunas de 4 y pues aquí como ven aquí te dice que hace las las esencias aquí que está en la parte de aquí laboratorio de transmutación entonces aquí vamos a tratar de hacer una o dos a ver que pasa y usar el monstruito aunque el monstruito aquí ya que tengo una esencia poledad aquí la magia oscura completa el instante la transformación en curso entonces vamos a pausarlo gente ya que vaya a las 9 minutones a ver que pasa tenemos menos tropas pero vamos a tratar de de chingar a la fortaleza de esta esto ha hecho millones esto la va a pausar y y pues tenía no me di cuenta tenía una esencia oscura nivel 10 los héroes en en morado entonces vamos a pausarlo le vamos a dar ya que llegue bueno gente como tenía un millón 900 vamos a ver cuánto completamos de infantería pues infantería lleva un millón 100 mil y guerrero pues otro más sería 60 71% y de franco pues un poquito más vamos a ver gente a ver si la derrotamos no tengan miedo de un par de tropas o que las hieran como dicen ahí pues la mayoría se las curan y las heridas y las muertas también entonces le doble un porcentaje nada más creo que están esperando porque si la fortaleza y todo ese pedo pues como ven ha subido el salón de combate nivel 25 tengo 24 si tuviera nivel 25 pues más asegurado pero vamos a dar confianza gente tengo confianza de poder pasar esta madre vamos a derrotar entonces porque enviamos mucha infantería y tiene franco entonces está todo bien todo excelente los héroes pues envié de infantería cuña de infantería pues ahí vamos 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 a ver qué pasa después de esta si la pasamos pues vamos a hacer otra vamos a hacer otra a ver qué pasa la pulsamos ya que hemos ganado perdido lo subimos tomos y perdemos tomo bueno gente ya casi llegamos nos estampamos o la chinga vamos a ver qué pasa si desaparece se pone así como este pues vamos a darle a ver a ver a ver el perrito a ver a ver estampado bueno pues aquí la derrotamos gente vamos a ver qué onda con la victoria vamos a ver pues casi le matamos 1.300.000 y pues si fuera así un radio pues eso hemos tenido perrito más o menos entonces para mí estaría excelente entonces le hicimos muy bien 3.000.000 menos y pues vamos a ver qué onda le tuvimos toda la muralla y pues excelente perro excelente a ver cómo nos ayuda la diosa la diosa 115.000 pues no tenemos casi nada gente estuvo excelente entonces vamos a hacer otro ve qué pasa que dicen bueno pues la vamos a posar y si hay otro pues le decimos no bueno pues aquí estaba otra perrita aquí está otro pidió caballería caballería full dice vamos a ver caballería 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 está pidiendo caballería por la madre que pasa entonces vamos a ver la fortaleza cuánto tiene aquí pues el hull booster anda dando oro el perrito vamos a ver la fortaleza por la fortaleza esta de cuenta que tiene guardia real y francotiradores le digo yo que pida caballería un poco más 80% y un 20% de infantería que la caballería iba a ayudar a a matar la guardia ya que se lo chinga entonces francos si iba un poquito de guardia real pues si van a pelear guardia real y guardia real y atrás franco entonces por eso les dije 100% caballería y 20% de infantería pero él decidió todo full caballería y depende de cada quien porque como ve la cosa entonces por mi parte eso era no entonces ya vamos a llenar están reforzando los compañeros champi mumma rubencito jim jose killer konder karmaks hull booster pues gente como les digo pues si tienen un millón setecientos mil si hay dos millones pueden destruirlo pues no tengan miedo de irse por fortalezas y cosas más grandecitas así prueban si se estampan no hay pedo así van probando entonces gente vamos a pausarlo a ver que pasa no es que show aquí nace ya sabe como ven aquí está el compa hull booster dándole duro en equipo de cabería así potencia más entonces ayudándole duro con el equipo de cabería héroe de cabería la rosa que le cabería más salud entonces a darle duro ahí vamos a pulsar este pedo y ya vemos cuánto quitamos y ya después de eso quitamos el video y lo subimos bueno gente aquí va al hull booster a ver que pasa con estas fortalezas de 58 millones ya que está más grande el salón de combate lo fuera de soy otro pero vamos a ver qué pasa con el compañero entre esos millones se estampó loco le dije que enviara infa atrás al loco ay perrito 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 que tenía falange rango el video pues vamos a pulsarlo esta estampa a veces darle duro